Hemos subido 7 niveles con este mapa, que increíble. Hey que tal, mi nombre es Walt Santiago y yo les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador, el Walt, en la tienda de Fortnite. Recuerden que no es obligatorio, pero es una gran manera de apoyarme. Ahora sí, vamos al video. Pondremos este código de aquí y recuerden poner la versión 17. Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Ya saben, si quieren más XP deben esperar más tiempo. Una vez ya pase el tiempo, lo que vamos a hacer es agarrar un arma de estas. Ahí. Entonces estamos aquí, nos vamos acá atrás. Y presionamos esto, ¿ok? Para que nos dé una escopeta. Ahora lo que hacemos es irnos al otro lado donde está esta cosa. Y luego de saltar, nos ponemos de este lado, bailamos y ahí nos va a aparecer un botón. Presionamos el botón y nos va a traer a este lugar. Vamos a esperar 5 minutos. Y una vez ya pase el tiempo, ponemos 1, 2, 6 y 1. Vamos a agarrar esto. Presionamos confirmar. Miren, ahí nos empieza a dar XP, FK. Y ahora lo que hacemos es irnos por aquí. Vamos a irnos al otro lado de este lugar. Ahí. Vamos acá. Por este lado de aquí, miren. Bajamos. Donde está este árbol. Ahí está un botón. Presionamos. Y nos va a dar más XP. Y ahora volvemos a este lugar. Nos vamos a ir al techo, de hecho. Ahí. Y una vez aquí, nos vamos para esa torre que está acá. Así. Subimos. Y vamos a interactuar acá, miren. Presionamos esto. Miren, nos da más XP. Agarramos más de esto. Vamos para acá. Así. Vamos por acá. Nos vamos por esta puerta que está al fondo. Así. Bajamos por acá. Aquí va a haber un fuego, miren. Presionamos aquí. Y nos va a dar más XP. Nos vamos para atrás nuevamente, miren. Así. Por el lado izquierdo nos vamos. Por acá. Donde están estas estatuas a la izquierda, si las ven. Ok. Llegamos aquí. Y aquí va a haber otro botón. Ahí está. Presionamos. Y nos va a dar más XP. Volvemos. Nos vamos arriba del todo de esta torre. Ahí. Justo aquí va a haber otro botón. Presionamos y nos va a dar más XP. Y ahora. El último. Nos vamos a ir al techo de todo. Miren, ya llegamos a los 500 mil. Subimos todo. Y nos vamos justo aquí. Ahí donde estoy apuntando. Justo ahí, miren. Bailamos. Y aquí va a aparecer un botón. Presionamos esto. Y nos va a dar armas. Y llegamos a este lugar, miren. Vamos a matar a todas estas ranas. Nos va a dar XP cada vez que las matemos. Consiguiendo así más XP. Obviamente llegaremos al límite pronto. Pero aún así seguimos haciendo XP. Miren eso. Seguimos haciendo más. Miren esta belleza. También podemos matar a estas gallinas. Seguimos haciendo un poco más. Un poquito más de XP. Miren. Increíble. Y una vez ya les deje de dar XP. Reinicen el mapa y lo vuelven a hacer. Hemos subido 7 niveles con este mapa aquí. Increíble. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así ya saben denle a like, comenten y suscríbanse. Si son nuevos y si no se nos compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.